Así, el día de la fecha se abstuvo a declarar la señora Selva Portillo Rodas, alias Selva Jun, así también el marido, Gustavo Franco Arial, quien también tiene un proceso por asociación criminal y transgresión a la ley de armas. La señora Selva Portillo tuvo tres, digamos, abstenciones, considerando que además de la investigación sobre homicidios, su padastro, también hay denuncias por amenaza hecho punible, transgresión a la ley de armas y asociación criminal. ¿La detención se produjo ayer en Jehuimí? ¿Se incantaron armas, municiones, droga? Sí, justamente el día de ayer, en un control aleatorio de la CENAP, cerca de la ciudad de Villegatimí, es un lugar de influencia de este grupo, de esta gente, procedieron a la detención de cuatro personas, un vehículo blindado, sin documentos, así también armas de fuego, entre ellas una ametralladora 556. Y bueno, a raíz de eso se comunica con el fiscal antidrogas y proceden al allanamiento de la vivienda que ya hemos allanado hace unos meses atrás, donde tengo entendido que encuentran droga y fue tenida otra persona. Esa causa está a cargo del fiscal interviniente. En mi caso, el Ministerio Público está procediendo a la imputación por el hecho punible de homicidio doloso, así también como asociación criminal y transgresión a la ley de armas. Salva Portillo, entonces, ¿va a guardar reclusión? ¿Va a solicitar a la prisión? El Ministerio Público procedió a la imputación correspondiente, así también la prisión preventiva, tomando en consideración que estuvo prófugo de la justicia durante un tiempo y podía también intentar obstruir el procedimiento. ¿Los mismos cargos también para su esposo, el concejal municipal, Gustavo Franco? Por asociación criminal se le investiga y por transgresión a la ley de armas, considerando que las municiones que fueron incautadas por personal e investigación de la Policía Nacional de Villaratimí, a comienzo de este año, le señalan como propietario tanto a Selva como a él de esas municiones. ¿Y el arma que aparece en la fotografía de otro detenido también coincide, doctor? Así es, así justamente tenemos unas imágenes que vamos a verificar con las pericias correspondientes de las armas que fueron incautadas también el día de ayer, que podían tener vínculo a otros hechos punibles. ¿También el concejal con prisión preventiva va a solicitar prisión preventiva? Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias.